Bienito, aire, 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 el aire, el aire Dale, Flaco, te cambia la música, eh? Si, nada más No va a quedar música, no va a quedar música Eso es el que te tiraba Te tira romántico Te pone romántico Claro, aprende a esquivar, eh? No se cierren, chicas, no se cierren Aprenden a esquivar que ahora vuelven con ellos, eh? Eso, ahí, eh? Recto, eh? Vamos? Treinta segundos Dos, treinta, dale Contigo, quince Diez segundos Cinco Cuatro Dale Cuatro 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 Cuatro